Me crié en el campo hasta los veinte Mi mamá me dijo a estudiar inglés Y aquí estoy sentada viendo Walking Dead Ya lo decidí yo me devolveré Sí Aquí en San Rosendo lo invito a sembrar En esta tierra linda por cosechará Cielo azul y puro, verde, prado y paz Me devuelvo al campo, ya no quiero más Me devuelvo a San Rosendo, me abuelo a la capital Pa' qué decir del metro, ahí la pasé muy mal Por viajando por el cerro, arriba de un vagón Se te quitan las penas, se aviva corazón Contigo en el campo, me quiero pasar Entre amor y gallinas, vamos a bailar Cuando voy pa'l centro, llego to'a marear Entre tanta gente, estoy desesperada Yo nací en el campo, no soy de ciudad Agarro mis pilchas, vuelvo con mamá Me devuelvo a San Rosendo, me abuelo a la capital Pa' qué decir del metro, la pasé muy mal Contigo en el campo, me quiero pasar Entre amor y gallinas, vamos a bailar Por la noche las estrellas, aquí brillan más Qué linda es mi tierra Me devuelvo a San Rosendo, me abuelo a la capital Pa' qué decir del metro, la pasé muy mal Voy viajando por el cerro, arriba de un vagón Se te quitan las penas, se aviva el corazón Contigo en el campo, me quiero pasar Entre amor y gallinas, vamos a bailar Entre amor y gallinas, vamos a bailar Entre amor y gallinas, vamos a, vamos a, vamos a bailar Produce Fisu.cl